Mi conexión con el medio ambiente es todos los días, a diario, porque tenemos un aire en el cual necesitamos respirar. Todo lo que nos rodea es medio ambiente, tanto las personas, tanto los animales, la naturaleza, todo es medio ambiente. Por eso es que estamos luchando para protegerlo, para que sea un ambiente más sano, un ambiente limpio, sin contaminación, para que nuestros hijos disfruten un aire, un aire puro. Chispa Maryland is the Latino Rich Program of the Maryland League of Conservation Voters. The mission of the program is really to engage the Latino community. The promotoras are very important because they are our voice. They are the people that go in the community, rally the troops, rally our base, and work with them. Para mí es muy importante cuidar el medio ambiente y inculcarle a mis hijos lo que es cuidar el medio ambiente, para que ellos tengan un aire limpio. We provide educational information workshops to inform them on how the environment affects their health, their pocketbook, and many other aspects of their lives. And on the other hand, we provide those leadership opportunities through training, so they develop that leadership to be able to speak and have an active role in the decision making process in Maryland. Well, we are continuing involved with Chispa through doing workshops in our school, educating other parents, so they know the importance of creating more leaders parents. to be able to connect those doors, so they know what is Chispa, what is the work that we really do in relation to the environment and that the more parents can be involved and can learn and can defend the environment. Ese sería mi trabajo, el cargar esta camisa donde yo represento Chispa, donde yo sé que soy promotora del medio ambiente y las personas saben, el cual nos pueden hacer preguntas y nosotros responderles para que estén más informados. They know the community, they are our connectors. Es la herencia que yo le voy a dejar a mis hijos y esto va pasando de generación en generación. Yo quiero que mis hijos duren muchos años saludables respirando un aire limpio, en el cual no tengan que quejarse por bronquitis, no tengan que quejarse por asma o diferentes alergias, diferentes enfermedades que se adquieren a través del aire. Y yo quiero que mis hijos crezcan saludables, ya que tuve una experiencia con mi hijo del asma y no quiero que otros papás vivan esa experiencia, entonces queremos ver nuestros niños sanos, porque si nuestros niños están sanos, nosotros como papás estamos felices, alegres. This is a matter of equity and we want to make sure that we move that forward. Gracias.